Prima, pero usted tenía mucho tiempo que no venía aquí a visitarme. Ay, sí, prima, es que usted sabe, el trabajo. Ah, sí, el trabajo, es que... Papi, voy para la habitación a jugar. Ah, está bien, niña. Por fin se fue la niña esa. ¿Y a ti no te da miedo que ella se dé cuento, que le diga a la mamá? Me da miedo, no te voy a hacer, no te voy a hablar mentiras. Pero la mamá está en los Estados Unidos, ¿qué va a saber una niña? Lo que hay que estar discretamente, que no se vaya a enterar, porque ella cree que tú eres mi prima. Esa supuesta prima está sospechosa, porque mami cuando está aquí, ella no viene. Pero cuando mami no está aquí, ella sí viene. Yo tengo la trampa en el teléfono. Eso yo lo sé, pero no te da como que ella le diga un día a la mamá o algo, no sé. La niña no se va a dar cuenta. Es una niña tonta, ella no sabe ni siquiera leer ni escribir. Ella quizá está ahí jugando con su teléfono, tú sabes cómo son los niños. Ya podemos estar un poquito a solas, tú y yo aquí, si escuchamos algo, pues nos matamos, ¿sabes? ¿Para dónde vamos en la noche? No sé, tú me dijiste que me iba a llevar a cenar. Claro, pero ¿no quieres un lugar específico o qué? Yo puedo ir a la cena para donde quieras. Ya como que pasaron mucho tiempo. Yo voy a ver ahora todo lo que ellos hablaron. Prima, ¿de qué parte tú eres prima de papi? Eh, de parte de nuestro bisabuelo, primita. Ah, ok, entendí. ¿Y por qué tú preguntas eso, Don Ibel, quizá? Como yo no conozco a toda mi familia, ni a ella, yo quiero conocerlo a todos. Está bien, yo lo dejo solo ahí. Dios mío, esa niña de impertinente, esa pregunta que me dijo ahí, ay, Dios santo. Yo voy a hablar con mami. Yo sabía que no eran prima, pero yo voy a hablar con mami. Yo te estoy diciéndote que ella se va a dar cuenta y se va a ver si es su mamá. No se va a dar cuenta, es una niña tonta, ya lo que tiene son seis años. Mami, papi tiene una chica aquí en la casa. Sí, yo te voy a mandar el video ahora, de que son prima y no son prima o nada. Tú está bien, mami. Eso no tiene que ver, porque ¿por qué tú no la llevas para una casa y me va a ver así? Si yo te veo en otro lugar, ese va a ser el problema. Tiene que ser aquí, ¿para qué pienses? Ah, no, tengo una prima. Si yo voy a otro lado, peor. Tú no puedes ser tan bruto. Tú la llevas a otro lado, dices que te la agarren a él, que tú tienes que arreglar el carro, que tienes que hacer una compra, que tienes que pagar algo y va a verme. Voy a tratar de hacerlo así, pero ojalá y la niña no diga, no, que papi salió, me dejó aquí y está pagando algo. Tú solo tienes que decirle, mira, yo tengo que salir a la mujer tuya, tú tienes que decirle, mira, yo tengo que salir y voy a dejar a la niña entrarla, un punto. Bueno, yo voy a tratar para la próxima, porque está saltando con unas preguntas esa niña. Mira la niña, yo. Ya usted sabe, prima, nos vemos pronto, me saludan a los primos, a los tíos allá y a papá también. Está bien, primo, yo le mando saludos. Y mire, la casa está disponible para cuando usted quiera ir. Ah, está bien, nos tomamos un cafecito, ya hay niños allá. Ellos, bueno, no están en este país, pero vienen pronto. Ah, bueno, si los niños todavía no han llegado, pues yo voy un día de esto y dejo a la niña en otro lado, donde ella juegue y todo, porque a los niños les gusta jugar. Sí, claro, primo. Pues cuídese. Pues está bien, primo, hablamos. Adiós, niña. Está bien, adiós, prima. Ay, Dios mío, otra vez, casi me descubre. Qué problema con esa niña ahí siempre. Pero, gracias a Dios que es una niña tonta y lusa que no sabe de nada. A papi que se prepare, porque yo la voy a grabar en todo para que mami lo vea. Que mami va a ver todo cuando llegue de Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!